La nieta viene a casarse aquí a Castañer y él ni siquiera se ha enterado. Y cuando sepa que su otra nena está aquí en Castañer lista para encender el poblado en la boda de su hermanita. Recibe un correo de Mariana. ¿Y tú sabes lo que dice? Sí, que viene a casa a casarse. ¿Está preña? No, no está preña, está madura. Al fin, una boda en Castañer como Dios manda. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió que me está llamando? Ender se casa. Vente conmigo para Puerto Rico, una boda. Temer le tiene miedo a los aviones y uno... Imagino que será de una buena familia. Lo que sé es que es un prieto bello. ¿Prieto? Papi, él es Ender. Bienvenido a Castañer, ¿eh? Y la familia. Xenina, la hija de Flaco, el de la Gomera. Mira a ver qué tienes que decir ahora. Que el negocio ese de goma va bien, ¿verdad? Vamos a ver si esa boda se da. Mi amor, por lo de tu onda. Ay, nena, yo me di una perdida. Tienes que coger esta, esta carretera. Llegas a un árbol de mamá, un mango. Por ahí no te metes. Ah, ok. La madre mía va a pagar para que beban y cejarten a nombre mío. Buenas noches. ¿Tú estás trabajando? Eh, no, nosotros vinimos a una boda. Así dicen todos y todas. ¿Tú me habías hablado de un tipo ahí que era de Castañer? Ajá. ¿Tuya? ¿Saldi? ¿Y qué es eso de Saldi? Adiós, cara, que está pasando algo. Ahora que tengo su atención, me van a escuchar. ¿Por dónde íbamos? Oye, ¿y esa nena qué hace aquí y cómo llegó? Mariana y yo. Si hay alguien que no está de acuerdo en esta unión, tiene que hablar ahora o callar para siempre. ¡Molito! Dime, Moncha. ¿Todavía tú estás en la iglesia? Sí, claro, en la iglesia misma. Acabo de comulgar. Peque, peque, Dios mío. ¡Molito! O.O.O.O. Gracias.